Bienvenidos a nuestra clase de hoy. En esta ocasión, el tema que vamos a trabajar es giving advice, dando un consejo. En este segmento, lo que vamos a trabajar es la forma del imperativo, que es la forma más sencilla. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, comenzamos. Lo primerito, como queremos preguntarle a alguien cómo está, cómo se siente, para que nos diga, estoy triste, estoy contento, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, ya sabemos que nuestra pregunta básica que nos enseñan de siempre es, how are you? ¿Cómo estás? Fine, thanks. También eso es la típica respuesta. Bien, gracias. Gracias. How are you? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pero yo quiero que aprendan más que decir, how are you? Quiero que aprendan otras formas de preguntarle a alguien cómo está, cómo se siente. Una de esas formas que quiero que aprendan es, what's the matter? What's the matter? Es como decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y ahí la persona, pues le estamos dando pie para que nos cuente, me siento mal, me siento bien, estoy triste. En este caso, como estamos manejando inglés de enfermería, vamos a ver vocabulario básico, sirve que repasamos un poquitín. Y una de las respuestas a esta pregunta es, I have stomachache. Tengo dolor de estómago. ¡Ojo! ¡Ojo! Aunque les dé risa. Esta palabra no se dice estomachache. Olvídense. Stomachache. Stomachache. Ahora, lo que quiero que observen es, I have a. Esto es, yo tengo un, usted puede decir, tengo dolor de cabeza. I have a headache, en este caso. Headache. ¿Ok? Eso es para dolor de cabeza. Pero bueno, estoy con el dolor de estómago. Y necesito que se aprendan esto. I have a... Y ya decimos que. Ahora, otra forma. I think I have the flu. I think I have the flu. Creo que estoy resfriado. Creo que tengo un resfriado. ¿Sí? Un resfrío también. Bien. Entonces, eso es lo que necesito que aprendamos. Otra forma de preguntar es diciendo, what's the matter? Y ahí damos que nos respondan. Otra pregunta para saber cómo se siente la persona es precisamente, how do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Escuchen bien para que luego no lo digan todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? La persona nos puede contestar un montón de cosas. Me puse algunas. I feel sick. ¿Me siento enfermo o enferma? I feel fine. ¿Me siento bien? I feel sad. ¿Me siento triste? I feel happy. ¿Me siento feliz? Aquí hay una observación que quiero hacer. Si se fijan, terrible, terrific, como quiera dicen ustedes, como que las dos son negativas, ¿no? No. Esta que está aquí primero, terrible, I feel terrible, es negativa, en efecto. Me siento terrible, me siento terrible, pero I feel terrific, es me siento fantástico, fantástica. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, apréndansela, ya tienen una nueva también ahí. Entonces, para salirnos de típico how are you, nos podemos ir con el what's the matter o con el how do you feel, ¿sí? Sigamos. Ahora, en lo bonito. ¿Cómo vamos a usar los imperativos? ¿Qué son los imperativos? Bueno, los imperativos son las típicas órdenes, ¿no? Siéntate, guarda silencio, toma agua, no hables, ve al doctor, descansa. Bueno, esos son los imperativos. Para dar un consejo, en este caso, acuérdense que vamos a trabajar forma sencilla, después veremos los auxiliares, ¿sí? Para sugerencia, para dar consejos, etcétera. Por lo pronto, vamos a trabajar los imperativos. ¿Cómo se trabajan los imperativos? Lo primerito es, para construir un imperativo, necesitamos usar un verbo que esté presente, ¿sí? Porque la acción es presente, siéntate, escucha, ¿se fijan? Es tiempo presente, entonces, tomamos el verbo que indica la orden o sugerencia o el consejo que nosotros queremos dar. En este caso, por ejemplo, take, toma. Ojo, que no es tomar, ojo, que no es tomar de beber, beber es drink. Take es, por ejemplo, take, take a taxi, toma un taxi, ¿sí? A eso se refiere, no se refiere a la bebida. Siguiente, go, be, ir. Otro verbo, eat, comer. En este caso, se interpreta como come. Sleep, duerme. O sea, fíjense, ahí nosotros ya estamos dando una orden, un consejo, una sugerencia. Take, rest, go, eat, sleep. Sleep, ya dijimos duerme. Ahora, ¿qué se hace cuando yo tengo ya mi verbo en tiempo presente? Puedo, esto es solamente, es opcional, puedo agregar un complemento, que es lo ideal. Porque si yo digo take, nos vamos a quedar como ahorita, take qué, o sea, tomo qué. Ya les puse un complemento, ¿se fijan qué chulada? Take en aspirin. Toma una aspirina, ¿se fijan? Si le hubiera dejado el take solo, pues toma qué. Take en aspirin, toma una aspirina. Ahí ya completamos nuestro interativo. Le dimos el verbo en presente y le dimos el complemento. Go home. Ahí le puse un complemento, ve a casa. Eat healthy. Come saludable. ¿Se fijan? El solo verbo, por ejemplo, en este caso sleep, ¿cierto? Pues ya me dijo duerme. Pero pues puedo agregar duerme cinco horas, duerme en la mañana. Se fijan, el complemento todavía aclara más nuestra sugerencia. Ahora, ¿qué pasa si nuestra sugerencia, nuestro imperativo, lo queremos hacer negativo? Vamos a usar el don't. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Al principio de nuestro verbo, de nuestro complemento. Al principio. Es lo primerito que vamos a poner. Veamos. Don't smoke. No fumes. Don't eat junk food. No comas comida tatarra. ¿Se fijan? Lo colocamos al principio y se pone don't. No me ponga, por ejemplo, not, porque no le va a servir. O no me va el don't a otro lugar porque no le va a servir. Va al principio y luego nuestro verbo con su complemento. Puede ser simplemente, fíjense, aquí está el don't, el auxiliar y está el verbo. No fumes. Ahí ya no puse complemento y me di a entender. Acá puse el auxiliar, puse el verbo y aparte le di un complemento. Veamos otro más. Don't carry heavy things. No cargues cosas pesadas. ¿Se fijan? Así de sencillito es armar un imperativo. Repito. Tomamos un verbo en presente. Muchas veces, como con el take, vamos a necesitar un complemento. Y para hacerlo negativo necesitamos el don't. ¿Dónde lo colocamos? Al principio. Ahora, veamos un ejemplo. Aquí aparece una persona que definitivamente tiene un dolor de estómago. Health problem, problema de salud. A stomachache, dolor de estómago. Vamos a ver qué le podemos decir. Take alca seltzer. Toma un alca seltzer. Drink water. Drink water. Bebe agua. Y en este caso le hicimos un negativo. Don't eat junk food. No comas comida chatarra. ¿Se fijan? Así de sencillo. ¿Vale? Bien. Chicos, chicas. Casi, casi terminamos. Vamos a ver algunos sentimientos y emociones. Recuerden tomar apuntes. Porque luego se pueden llevar sorpresitas. Entonces, vámonos con sentimientos y emociones, digamos, negativos. Sick. Enfermo o enferma. Tired. Tired. Es cansado o cansada. Exhausted. Exhausted. Agotado. Exhausto. Exhausta. Homsick. Homsick. Eso es como... No tiene una traducción directa al español, pero es cuando nos da nostalgia, que extrañamos nuestra casa, nuestra familia, que estamos fuera. Eso es homesick. Sad. Triste. Terrible. Quedamos que es terrible. Terrible. ¿Se fijan qué bonito se pronuncia? Bad. Mal. Malo. Nervous. Nervioso o nerviosa. Ahora veamos algunos positivos. Fine. Bien. Well. También es bien. Pueden utilizar el que sea. No hay problema. Happy. Feliz. Terrific. Quedamos que es positivo y es fantástico. Fantástica. Great. Grandioso. Better. Mejor. Good. Bien. O bueno también. ¿Vale? Bien, chicos, chicas. Recuerden. Cuidarse. Hacer ejercicio. Y comer saludable. Sobre todo ahora que estamos en cuarentena. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Gracias.